El ídolo del fútbol mundial, el brasileño Ronaldinho, llegó a El Salvador el pasado domingo y de inmediato compartió grandes momentos con aficionados en un centro comercial de la ciudad capital. El lunes sostuvo una plática con periodistas deportivos, con quienes comentó sus orígenes humildes y la importancia del deporte para que los jóvenes puedan salir adelante sin tener que delinquir. Para ser una persona digna, para ser una persona del bien, entonces esto es lo que más importa. Yo siempre hablo del deporte porque he sido deportista toda mi vida y creo que el deporte para la gente que es de favela, la gente humilde, es la salida más fácil que tiene. Entonces, por esto me encanta estar en sitios donde me siento como si volver a mi casa, entonces me siento muy a gusto con todo esto. Le deseó lo mejor a su compatriota Neymar a su salida del Barcelona y nuevo fichaje con el PSG. Para mí lo importante es que él esté feliz, entonces para mí esto que importa, es bueno, yo me quedo feliz de verlo feliz y que siga disfrutando y regalando alegría a todos que aman el fútbol, independiente del club que juegue, que continúe, no nos regalando cosas buenas, entonces soy feliz por él. Este martes el Exastro del Barcelona compartió con cientos de niños y jóvenes quienes acudieron a un campamento de fútbol en el Estadio Mágico González de San Salvador. Ahí aprovechó para tomarse fotos y regalar autógrafos a los jóvenes seguidores, quienes lo consideran todo un ídolo del balompié. Fantástica idea y felicito a los señores organizadores de esto, pues que lo debían de hacer más seguido, pues, porque son personas que sí saben dónde están paradas y, como decía usted, el mensaje que traen, pues pienso que a todos estos jóvenes les va a ayudar mucho. Feliz porque le da otra cara al país, porque mucha gente tiene al país como un país súper peligroso, y al ver que un jugador así quiere venir a El Salvador, le da otra cara y también, para nosotros, las personas que lo admiramos, es muy bueno. Al evento asistieron autoridades y representantes gubernamentales, quienes reconocieron al futbolista y agradecieron el ejemplo que brindó a los jóvenes de este país centroamericano. Con información de la Oficina de San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.